Mami Abre tu pollera, baila como el gol Que suene bien la trompeta con el saxofón Es sabroso, te meneas con mi camamor Te rodeamos cuando bailas la cumbia y el sol Es sabroso, te meneas con mi camamor Te rodeamos cuando bailas la cumbia y el sol Por eso te quiero, por eso te adoro Por eso te quiero y eres mi tesoro Por eso te quiero, por eso te adoro Por eso te quiero y eres mi tesoro Báilalo mami, con la super máquina musical Gracias Es sabroso, te meneas con mi camamor Te rodeamos cuando bailas la cumbia y el sol Es sabroso, te meneas con mi camamor Te rodeamos cuando bailas la cumbia y el sol Por eso te quiero, por eso te adoro Por eso te quiero y eres mi tesoro Por eso te adoro, por eso te adoro Por eso te quiero y eres mi tesoro Más o debajo, te adoro Como suena el sax Desde la capitana del tango Llegó El príncipe del sax Y no le hace al que no era Al que no era ahí en Hacienda de Cabaña Pero que sabor Pero que rico toca este grupo Y no le hace al que no era Y no le hace al que no era Y no le hace al que no era Venga, en la pista La cadenita Y a bailar Pero con la super maquina Música Se me perdió la cadenita Con el visto de la sareno Que tú me regalaste Carmen, que tú me regalaste Que tú me regalaste Carmen, que tú me regalaste Carmen, que tú me regalaste Carmen, pero me queda tu retrato Que lindo pañuelito blanco Que brisa de tus cabellos Carmen, que brisa de tus cabellos Que brisa de tus cabellos Carmen, 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 que brisa de tus cabellos Tú y el lazareno Carmen, tú y el lazareno Tú y el lazareno Carmen Pero que sabor Carmen Por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro Voy dentro de mi pecho Carmen, a ti ya no es arena A ti ya no es arena Carmen, a ti ya no es arena A ti ya no es arena Carmen, a ti ya no es arena Vengan las palmas arriba y aplaudiendo